Bueno, pues precisamente por eso, lo que ha hecho el equipo de Zapeando para celebrar estos primeros 200 programas tiene mucho mérito, porque se han pasado toda la semana gastándonos bromitas a los que estamos aquí en la mesa y todos hemos caído, ¿verdad Cris? Uy, sí, tiene un mérito, son más bajos ellos. De verdad, felicidades al equipo, sois súper simpáticos y unos grandísimos hijos de vuestra madre. No, 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 no. Así os lo digo. Ah, Cris, no te pongas así, que a mí también me hicieron una de bastante machunga, ¿eh? De bastante machunga, pero la tuya fue súper graciosa. O sea, os acordáis que este lunes vino Chicote al programa, ¿sí? Mira, poneme las imágenes, porfa. A ver, a ver, un segundito. No, que no hace falta poner imágenes, sí. Así nos acordamos que el pobre hombre intentó enseñar a Cristina a hacer un arroz a la cubana y casi suicidios en La Habana. Si creo que hasta Fidel Castro estuvo a punto de pedir asilo político en Miami. Echó una balsa. Vale, pero la cosa es que previamente a Cris la engañaron diciéndole que antes del programa tenía que dejar cocido el arroz blanco para que Chicote pensara que efectivamente lo había cocinado ella. Pero resulta que el arroz era como los roscones de Reyes, llevaba sorpresita. ¡Uy! Venga, pues a ver, ¿alguien me lo explica o el vídeo es simplemente que yo lo estoy haciendo ya y ya está? Primero echas un vaso de arroz hasta arriba y siempre irá el doble de agua que de arroz, ¿vale? Sí, pero ¿dónde lo he hecho? Ahora traemos la cacera. Ah. Primero echas un vaso, ahora la traen. Ah. ¿No hay que echar ni aceite ni nada? Aceite, sí. Un diente de ajo. Que yo no he hecho esto en mi vida. O sea, que yo voy a hacer como tú me digas. Vale, pues entonces échale, yo le echo primero el aceite, le echas un ajito, lo doras un poquito y luego le echas el arroz, lo remueves y luego le echas el agua. ¿Vale? Pero esto es muy complicado. Ajo, aceite. El ajo, a fuego lento. Vale, pero esto tendrá que estar encendido. Claro. Pues dale, vale, ya. Ponlo al uno o al dos. Lo pones ahora como hicimos en la arroz con leche. ¡Ah! ¡Déjate de puta! ¡Qué asco! ¿Pero sois tontos o qué? No sé, a mí no me da miedo, pero me ha asustado mucho porque... ¡Ah! ¡Qué ascazo! Oye, me parece fatal esto que habéis hecho. Es más desgraciado. ¡Ah! ¡Eso es tonto! No sé si me da más miedo hacer el arroyo sola o tener estas cucarachas aquí. Pero bueno, espero no ser la última víctima en esto, ¿eh? La única no. Habrá más. Pero vamos a ver. Pero, Pedroche, una tía dura como tú de Vallecas asustándose ahí por cien insignificantes cucarachas. ¿Qué pasó? Yo qué sé. Pues a mí me dieron la cacerola esa o como se llame. Y yo digo, esto pesa mucho, pero yo qué sé cuánto pesa una cacerola. Claro. Y me dicen, voy a poner esto a calentar y claro, lo voy a abrir y a ver, que a mí no me dan miedo las cucarachas. Lo que me da miedo es que haya algo... Pues sí. La cacerola, esa gran desconocida. Me da más miedo cocinar que una cucaracha. No, pero de hecho has dicho una frase que yo creo que voy a pasar a los anales de la televisión. A mí las cucarachas no me dan miedo, pero me asustan mucho. Que son dos cosas totalmente distintas la una de la otra, ¿no? ¿Cómo ha sido? Pero a mí lo que me asustaba era no saber que había cucarachas. Y yo veo una cucaracha por aquí y me dicen, hay una cucaracha... Yo me acerco y no pasa nada. ¿Cómo te puede asustar no saber que hay cucarachas? Pues yo qué sé. Te asustará verlas, pero no saberlas. Pero ya es como un filósofo, le asusta la ignorancia. Es así, de bonito. Sí, me da miedo eso. De tal forma, os estáis riendo mucho vosotros, ¿eh? Os estáis riendo mucho aquí de la pedroche. Y no, porque luego veremos las bromas que os hicieron a vosotros y me reiré yo. Y la que ríe la última... La que ríe la última lo hace en su casa ya cuando ya nadie la ve. ¡Hala! ¡Qué sentencia!